¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Esta vez es un video de noticias recapitulando todo lo que ha pasado últimamente dentro del K-Pop, lo que viene siendo el chisme coreano más caliente. No me dio tiempo grabar yo saliendo en el video, pero pues creo que eso no es necesario porque lo que nos importa es el chisme coreano que se viene a continuación. Así que pues bueno, si ustedes están preparados y yo lo estoy, vamos a comenzar con este video. Pero antes, les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal picándole al botoncito rojo que está acá abajo que dice suscribirse. Pasen por todas mis redes sociales para que así se enteren de todo lo que estoy haciendo y del chisme que está saliendo constantemente. Porque miren, en Twitter no hay quien me pare con el chisme y en Instagram también les ando mostrando cada cosa, así que pues síganme por ahí. Aparte, ahorita en Instagram me estoy haciendo un sorteo, así que vayan para que ustedes puedan ver cómo participar. Dicho todo esto, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Está claro que S-M2 Chainmen, una de las tres agencias más poderosas de la música en Corea, no está dispuesta a perder en ningún momento los ingresos de los fans. Y es que es de todos los kpopers sabidos que tratándose de comercializar el talento de sus artistas, S-M2 Chainmen es experto. Pues ahora la agencia rosa de Corea ha anunciado que lanzará una serie de conciertos íntimos donde presentarán los temas que fueron lanzados bajo la plataforma Station. Para quienes no saben o no recuerdan, Station es la plataforma en la que S-M2 Chainmen semanalmente lanzó un tema de alguno de sus artistas, e incluso hubieron varias colaboraciones de diferentes idols de otras agencias con los artistas de S-M. Se anunció que en estos conciertos se interpretarán los temas de Station, pero además los idols platicarán con los fans de todo el proceso de grabación y las historias que hayan vivido mientras hacían estos temas. Estos conciertos se llevarán a cabo mensualmente en el teatro de S-M2 Chainmen dentro del S-M2 Chainmen en Corea. Y cada mes habrá artistas distintos para al final sumar las más de 100 canciones que fueron lanzadas en Station. El primer concierto ya tiene fecha y será el próximo 21 de julio, aunque todavía no se han revelado quiénes serán los primeros artistas que iniciarán con esta serie de conciertos. Por otro lado, Blackpink regresó y parece ser que las sorpresas no paran con WG y el grupo. Una fuente cercana a la agencia declaró a un medio de comunicación coreano que Blackpink ya tiene lista su próxima canción principal para iniciar promociones una vez que terminen las promociones actuales de su mini álbum. Se reveló también que durante mucho tiempo, grandes personalidades y productores de Estados Unidos han buscado al grupo para trabajar con ellas, pero según la fuente de WG, ellas dieron prioridad a su lanzamiento en Corea y sus promociones en su país. Además de esto, se acaba de informar que Blackpink ha obtenido el puntaje más alto de ventas en lo que va del año en las listas digitales de Gaon. Esto fue revelado por Gaon en su informe semanal. Por otro lado, el grupo es número uno en cuatro listas más distintas de Gaon. El día 26 de junio, el grupo Day6 lanzó su tercer álbum titulado Shot Me Jump Part One, del cual promocionan el tema Shot Me, el cual se convirtió número uno rápidamente en distintos países del mundo y se colocó dentro del top 10 de iTunes en diversos países como Estados Unidos, Perú, Brasil y Argentina. Al mismo tiempo, el día 22 y 24 de junio, el grupo inició con una serie de conciertos en Seúl y con los cuales pretende visitar el resto del país y algunos sitios de Estados Unidos, Australia y Singapur. Seguramente te llamó la atención el título del video, pero calma, no te espantes y mira lo que pasó. Recientemente, el productor del programa Little House in the Forest, programa en el que participó Parshinge y Soji Soup, habló de los motivos por el cual el programa fracasó rotundamente en la televisión coreana. Y es que, si por algo se caracteriza mi canal, es porque siempre hablamos de manera objetiva y por decir realmente lo que pasa en el mundo de las estrellas coreanas. Y esta vez, a pesar de que Parshinge es de mis artistas favoritas, pues vamos a decir que su último programa de variedades no tuvo el éxito que se esperaba. Y es que el pasado mes de abril se estrenó este programa donde Parshinge y Soji Soup fueron aislados en zonas alejadas y remotas del bosque coreano y mostraban su vida y cómo sobrevivían al estilo minimalista y forastero. Un formato de programa muy distinto a lo que la audiencia coreana está acostumbrada, que al final terminó siendo uno de los factores principales por los cuales no tuvo éxito. Al final de las transmisiones, el programa se clasificó como un reality documental. Concluyó con un 1% de audiencia, un porcentaje considerable para ser un programa de paga, pero bastante bajo para el productor ya que venía de tener éxito con los anteriores programas que había realizado. El productor del programa habló y dijo que el fracaso de este programa no se debió ni a los actores, ni al horario, ni a la historia que se contó. Todo fue debido a que el público no está acostumbrado a este estilo de programas de autodocumentación, ya que es un formato principalmente que se encuentra de manera gratuita en internet. Dijo también que influyó mucho el hecho de ser el primer programa de este estilo porque es hacia donde se dirigen las tendencias en programas de variedades, así que aseguró que después de este veremos más programas similares en la televisión coreana, ya que su programa ha sido el que inició con la tendencia. El productor también se disculpó con Park Shin Hye y Soji Soup, pues ambos actores pusieron todo su empeño en la producción y la colaboración en todo, y recalcó que no fue culpa de ellos la baja audiencia que tuvo el programa. Por otro lado, Core nos ha emocionado pues el grupo ha lanzado ya una imagen teaser para su próximo regreso de verano. La imagen fue compartida a través de Twitter, y en ella se muestran los números 7, 25 y 8, 19, quizás haciendo referencia al 25 de julio y el 19 de agosto. Aún no se sabe más, pero hay que estar atentos a lo que anuncia Core, porque ya dijeron que están preparando su próximo regreso. Por otro lado, Super Junior, a pesar de ser un grupo veterano del K-Pop, su popularidad sigue vigente al grado de que el grupo sigue promocionando su música, y ahora su video musical para Pona Mana, lanzado en 2010 como canción promocional de su cuarto álbum completo, ha logrado sumar los 100 millones de reproducciones en YouTube. Este álbum de Super Junior significó un gran éxito en su carrera, pues fue el álbum más vendido de 2010 dentro de Corea, y con él el grupo hizo su salto a la fama mundial, dando paso a la expansión del K-Pop en el mundo. Y por último, Triple H, formado por dos miembros de Pentagon y Juna, recientemente posaron para la revista Ceci, y en ella revelaron que el nuevo álbum de la unidad ya está en proceso de producción, e incluso revelaron el concepto que este estará trayendo. Juna dijo que se inspiraron en el pasado y en la moda y estilos musicales retro, por lo que es algo que según Juna nunca antes hemos visto. Y pues bueno, chingús, hasta aquí el video del día de hoy. Estas son algunas de las noticias que salieron estos últimos días acerca de lo que está pasando dentro del mundo del K-Pop. Si tú quieres enterarte de más noticias, sígueme en mi Twitter, ahí siempre estoy compartiendo notas y siempre estoy compartiendo todos los temas que son tendencia dentro del K-Pop. También te recuerdo que tengo Instagram, tengo Facebook, también de todos modos todos los links a mis redes sociales te las voy a dejar acá abajo y también te voy a dejar los links a mis otros tres canales. Tengo uno de BTS, uno de Reacciones y uno de Vlogs de Viajes para que vayas y los cheques y si te gustan pues te puedes suscribir. En el de Reacciones ya actualicé, ya tengo dos Reacciones nuevas, la del nuevo video musical de Momoland y del nuevo video musical de Shiny. Así que pues bueno, se pueden dar su paso por ahí. Y acá abajo en los comentarios díganme qué opinan acerca de estas noticias y suscríbanse al canal y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.